¡Estás pegada, ma! ¡Estás pegada! Hay baladero, la tentadora Le dicen de vi porque los hombres te voy a La chapi, chapi, la saca punta Y si te juntas con ella te partes la piel ¡Ese es supermax! Por la calle se pasan hablando Estás cogiendo fama Ya saben de ti Pero como a ti no te importa un carajo Lo que habla la gente Tú sigues feliz Por la calle se pasan hablando Cuidao, que por ahí se estás el canto Ella vive en Mons y la conocen en Trujillo Tremenda fama que te ha ganado Conocida mundialmente como la Correcorilla Cuidao, que por ahí se estás el canto Una guayna bichis que se pase en Montiatillo Tremenda fama que te ha ganado Conocida mundialmente Es que parece mentira Que ni la conozco y mira como me mira Con esa cara de vampira Se ve tierna pero es una enferma Y se enloquece cuando se traga la esperma Le dicen la Correcorillo También es chapeadora así que cuida tu bolsillo Vive en Carola pero Chincho Rey en Luquillo Y le gusta janguear con los loquillos Fuma, bebe, se mete pepa y huele Tiene una nota que nada le duele Cuidao, que un par de combos se ha chingado Cuidao, que hasta par de guerras se han formao Cuidao, que por ahí se estás el canto Ella vive en Ponce y la conocen en Trujillo Tremenda fama que te ha ganado Conocida mundialmente como la Correcorilla Cuidao, que por ahí se estás el canto Una guayna bichis que se pase en Montiatillo Tremenda fama que te ha ganado Conocida mundialmente como la Correcorilla Esta nina si que es taguilla Se pasa por el barrio con la cara maquilla Me dicen que camina media espatilla Por todas las veces que ya la han dejado se pilla Sola se pasa fuera de la casa Siempre está montando un truco a ver quien la saca Que la saca Hoy día el líder es shopping a plaza Ella no es cardima, ella siempre tranza Ella envuelve poco a poquito Sin pasar trabajo despacito En la de ella o en tu casa Te hace el trabajito Dame lo que hace, te deja aliviadito Ella se saborea mi espagueti Y se viene como si faltara confetti Ella tiene lana ya como la de Brasil Ella acomoda la zeta pa' la foto de perfil y flash Ella quiere ser modelo de Mr. Cash Tenemos un video capoteando en el dash Cuando fue a audicionar De tanto que cogió en la tota le dio hash Yo soy el putty porco y ella es la cochina Vamos a ponerle paserina Ella tiene una ATH que siempre le declina Ella quiere un polvo pero no es harina Rámitamente que tanto me que tope que toco me salí Cuando ella ve un hombre se le moja la cueva Ella brinca de los machos como si fueron el pring La voy a tirarla al medio ya se llama Ella venga cogió todo el corillo a todos los primos Ella tiene un bicho A mi primo lo exprimo Ha cogió todo el corillo a todos los primos Ella tiene un bicho A mi primo lo exprimo Contújamelo completo Cuidado que por ahí se está acercando Ella vive en pos y la conocen en Trujillo Tremenda fama que te ha ganado Conocida mundialmente como la Correcorillo Cuidado que por ahí se está acercando Una guayna bichi que se pase monte a ti yo Tremenda fama que te ha ganado Conocida mundialmente Correcorillo A ella la llama en la Correcorillo Te hace coro a ti le hace coro a mi amigo Ella no te corea si no tienes cuarto Porque ella solo quiere un hombre rico En la discoteca tiene par de chillos La chapeadora que ha chapeado el caserío Y no te mequilles para mío Si tú eres de ella loco tú eres de los míos Ella es la madura la la más bacana Ella solo quiere lo manejo lana Ella no le para nada Ella es chapeo de Lovisas hasta Quintana Ella corre corillo de aquí baileao Ella corre corillo de aquí baileao Ella corre corillo de allá pa acá Ella corre corillo de aquí baileao Corre corillo de aquí baileao Corre corillo y ella no le para nada Cuidado que por ahí se está acercando Ella vive en pos y la conocen en Trujillo Tremenda fama que te ha ganaao Conocida mundialmente como la corre corillo Cuidado que por ahí se está acercando Una guayna bichi que se pase monte a ti yo Tremenda fama que te ha ganao Conocida mundialmente la corre corillo Se la llevo con racha Luigi la corre corillo En Manhattan con Messina la corre corillo En la fecha con el Yantra la corre corillo Conocida mundialmente como la corre corillo Luigi 21 Plus Ok Mesía Yo, yo Jay King y el Maxima Boca Rey Maximela Yo Castillero El Boki sucio y el Putifuelco Oh High Flow High Flow DJ Blast DJ Blast Sister Remy Sopranos Yo Jai Agui Hu Baby Rack Jay King y el Maxima Viván Vinan Neil Petita Mi El El Gracias.